Imagínate vivir en un mundo donde todavía existen los piratas, y frutas misteriosas que te dan poderes. Y lo mejor de todo, que un tal Gold D. Roger, conocido como el rey de los piratas, dejó todo su tesoro, el cual llamaremos One Piece, en una isla que nadie conoce. Y antes de morir dijo... ¿No crees mi tesoro? Si lo buscan pueden quedarse con él, búsquelo, todo lo que ocurre en este mundo lo encontrarán ahí, y ha sido el suelo, lo de los piratas. Así comenzamos esta legendaria historia, con unos marineros recogiendo un barril del mar, y una hermosa señorita bailando, pero que en eso aparecen unos piratas y comienzan a atacarlos. Y que conocemos a Olvida y Kobe, y que la misteriosa chica intenta escapar y se disfraza, y Kobe encuentra el barril, mientras la chica noquea a un pirata, y mientras dos camaradas de Kobe quieren abrir el barril, pero... ¡No cantaban con mi astucia! Y pregunta... ¿Quiénes son ustedes? ¡¿A quién eres tú?! Este tipo se va a resfriar si duerme en el piso. ¡Soy de tú quien lo llevo ahí! Y su nombre es... Unkirirugi. ¡Mucho gusto! Y que se va a comer, y Kobe le cuenta que un día se fue a pescar y... ¡Se fue a la pirata y me capturaron! Y para que no me mataran tuve que convertirme en su lacayo. No me parece que este chico sea muy listo. Amigo, si estás bien tonto. Pues sí, güey, no mames. Y mientras saquean el barco, que la chica saquea a los piratas. Y que Kobe le pregunta a Luffy por qué salió al mar y... ¡Pues que voy a ser el rey de los piratas! Y dice... ¿Entonces vas tras él? ¡Usted quiere encontrar el gran tesoro para mí! ¿Cómo piensas serlo si todos los piratas del mundo lo buscan sin descanso? Es muy peligroso, no podrás... Pero... Decidí que voy a convertirme en el rey de los piratas. Entonces si muero en el intento, no importa. Con honor hasta el final. Y que aparece Olvida y dice... Y Luffy dice... Y comienzan a pelear. Y nos damos cuenta que puede estirarse. Y dice... Mientras la chica... Mientras Kobe le grita... Y que Luffy la manda a volar de un golpe. Y que llega la marina y Luffy escapa. Y la chica también. Y que Luffy piensa en Zoro. Y le preguntan dónde está. Yo había escuchado que está preso en una base naval.